¿Qué pasó? Ya estamos bien acompañados, ellos son. ¿Qué está pasando aquí? Mira. ¿Qué pasa? Gracias, mi bastón de la vida, mi bastón. Gracias, mi bastoncito. No es tu bastoncito. No, déjame pasar, amigo. Gracias, estoy muy contento. Con toda la gente que me ha apoyado con mi música, estoy muy contento. Pero estacionamelo bien, ¿dónde lo llevas yo? ¡Eh, eh! ¡Tállelo, acá! Gracias, mi gente. ¿Dónde está mi tamorazo chévere? ¿Dónde está mi tamorazo chévere? ¿Dónde está mi tamorazo chévere? Cuando buceaba por el fondo de los... ¿Dónde está mi tamorazo chévere? No lo vas a hacer. A ver, aquí quédense ya. No, no más bien, Góa, porque... Vengase para acá. No quiero mucho a los muchachos del tamorazo. Ahí ve lo pasando, Arturo. Ahí ve lo pasando para allá, vámonos. Gracias, ¿eh? Ya estamos el más elegido, ellos son el tamorazo. ¡Sí! Ya han andado muy bien. A mí me queda, de verdad, estoy muy impactado porque llega el dominguito y se escucha por toda la Comarca, por todo Gómez, sus grabaciones en vivo y la gente los ha chubilado muy bien. Claro que sí, muchísimas gracias a todo el público de Gómez Palacio, Durango, Ciudad Lerdo y Torreón, Coahuila. Por ese apoyo que nos dan, ¿eh? Sinceramente, sin su apoyo no somos nada. Fíjate, tamorazo chévere, ya son varios años, señor Rentería, que hemos visto la evolución de tamorazo chévere y ya se nota más sólido, más fuerte, más contagioso. Mucho más, más que antes. Así es mi pollo, pues algo más profesional. Tenemos la tarea de ensayar tres veces por semana y aquí andamos, tamorazo chévere, echándole las ganas. Una disciplina. Todos los kilos y sobre todo la disciplina. Sí, sí, es muy importante. Oye, si no, si no, qué chiste. Y es algo que los ha identificado mucho, aparte, obviamente, que ha tenido ese colmillote de poderlo transmitir a las nuevas generaciones y que, bueno, sencillo tras sencillo, grabaciones, la gente los ha recibido muy bien. Así es, hermano. Aquí estamos, pues, este... Sobre todo, tocando pura música de nuestras grabaciones. Ajá. Pues el más elegido, por algo es el más elegido. Pues la verdad que sí, a mí me consta que donde se paran, la gente lo recibe, rendiría con todo. Claro que sí, la gente cuando nos contrata ya sabe que lleva un profesionalismo. No estamos menospreciando a nadie, pero un poco más profesional, algo más serio. Esto es la mini empresa del tamborazo chévere para todos ustedes, para toda la gente que nos ha apoyado. Muchísimas gracias por el gran apoyo que nos brinda. Fíjate, compadre, eso es muy importante, ¿eh? O sea, el profesionalismo a distintas agrupaciones solamente es un paso. Sí. Y ese paso se nota. Y la gente lo lleva a los eventos a lo mejor, ¿verdad? A mí en lo personal me ha tocado, por ejemplo, ver cuando de tempranazo anda un Arturo checando que si el audio, ya lugares, el camión llegas y ya están ellos preparados desde muy temprano, porque yo creo que cada quien aparta su fecha porque quiere lo mejor en su evento y qué mejor lucirse con el tamborazo chévere. Así es, mira, no es por nada. El cual hay gente que nos está viendo y todo. Nosotros tenemos contratos hasta allá por el año que entra. Fíjate nada más. Para marzo y este año también, ¿verdad? Oiga, de una vez aproveche porque si no el año que entra, suben las tortillas, señora. Ahí ya nomás se la paso al costo. Teléfonos, mi Osvaldo, para que ahorita mismo lo sigan también en redes sociales, tengan el contacto con ustedes. Claro que sí, para toda la gente estamos en las redes sociales. Tamborazo chévere, número uno oficial. Regános online en nuestra página. Los números de contratación, ahí saben, aparecen en pantalla con un servidor. Nosotros somos un poquito más profesional. No nos hable el mismo día porque no trabajamos así. Nosotros trabajamos con la agenda anticipadamente para todos ustedes. Así de fácil. Es que no se van a parar con una bocinita amplificada que nomás llegan y como se oiga. No, no hay nada de eso. Esto es profesional, señoras y señores. No, no, porque escuchen la palabra tamborazo y muchos lo han bajado de nivel y todo eso. Es distinto. Ellos es un tamborazo, pero un tamborazo bien. Sí, y aparte lo pueden checar en redes sociales para que vean el mejor ambiente que puede llevar a su evento. Y qué mejor, porque para empezar también, ya brincamos año y ya se espera el aniversario de tamborazo chévere, que siempre hacen un relajo bien sabroso, Arturo. Así es, hermano. Vamos a estar, esperamos a la gente que estén al pendiente. Veamos, Valdón. Sí, a toda la gente. Bueno, esperamos que estén al pendiente de nuestro aniversario. Por ahí nos vimos en una campaña política. Nos dieron un gran apoyo. Ya sabe, ya sabe, vamos con todo en este próximo de elecciones por ahí. Oye, buenas tardes. Vamos con todo en Gómez Palacio. Oye, qué tan cierto que se deshace tamborazo para meterse en un... No, 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 no. El otro está diciendo que se va la política. La política es muy buena. No, no, dijimos que anduvíamos en una campaña política por ahí con un partido. Sí, pero esa otra boca está muy diferente. Fue el partido ganador en Gómez Palacio, Burango. Eso no, no, para todos ustedes. Oye, este, bueno, ya como dijo que de los partidos llegan a tocar la otra canción, muchísimas gracias. ¡Cumbia! ¡Mario Hernández! ¡Mario Hernández! Gracias. Oye, ¿con qué nos despedimos, Eduardo? Vamos con este siguiente tema. Con este siguiente tema. ¡Súbele! ¡Un monumento, Mario! Se llama Recuerdos. Recuerdos. Sí, es la voz del señor Arturo Rentería, a mi lado derecho. Eso, perro, tototota. Para todos ustedes, para toda la gente que nos ha apoyado, muchísimas gracias por el apoyo. ¿Dónde van este fin de semana, Eduardo? Nosotros vamos a puros eventos privados. No somos de los que dicen que van a Estados Unidos y a cualquier ciudad. No, 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 aquí en Gómez Palacio Torreón hacemos todo lo que tenemos que hacer. ¡Bájale como yo, escucha y metas el cacao, si no, 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 yo creo que no fuéramos! ¡Oye, pero si hablas así en la casa también, así como... ¡Tállanos por mis! ¡Unos buenitos con chile! ¡Queridos amigos! ¡Vámonos pues bailando! Toda la gente hermosa que está siempre al pendiente. ¡Miren qué bonito! ¡Beso grano escuchados por la señal de La Caliente Reventiva!